Sobre la ubicación del jugador Rojas que la juega para Prediger y este para Rojas y Rojas que mete el pelotazo a largo buscándolo a Bieler, golpe de cabeza de Bianchi que la va jugando bien sobre Franco Ebuton y cómo se ha sentado la saga central de Atlético después de aquel fatídico partido y se viene Menéndez y va mano a mano y lo canto se viene Menéndez y está la juega para el pulga el pulga de gol, el pulga de gol, el pulga de gol ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡De caro, de caro, de caro, de caro, de caro, sí! ¡El pulga Luis Miguel Rodríguez por agua y gracia del polaco Menéndez! que sabe de luchar, que sabe de ponerse el overall, que agarró el pico y la pala y comenzó a construir una jugada por izquierda, después de cuerpear un defensor, quedó mano a mano con Olave y lo vio al Pulga, y generoso como es, le dijo Pulga, es tuyo, Pulga, toma y hacerlo, el Pulga la acomodó, levantó la mirada, apuntó el ángulo izquierdo, y allí la puso, y Atlético, a los 26, le está ganando Belgrano, porque Atlético quiere Copa, porque Atlético quiere Cerro de América, porque Atlético quiere Libertadores, porque Atlético le está ganando 1 a 0 al Pirata Coloé. No decíamos, era un partido que Atlético debía jugar a ras del piso, que los espacios iban a aparecer con paciencia, ni bien Juan valoraba la actitud y la forma de juego de los defensores, bueno, allí nació el gol del Pulga Rodríguez, en una jugada tan lineal, todo a ras del piso, lo empezó Leandro González con un pase sin ser pase, porque amagó a recibir la pelota, la hizo pasar por debajo de sus pies, para que quede una habilitación tremenda para el polaco Menéndez, con un surco para correr, hizo todo bien después el delantero, que eludió a Olave, se le dio al Pulga Rodríguez, que con una frialdad de un asesino serial, pudo definir, con total precisión, y llegar a los 101 goles. 27 para el decano, el cuarto del Pulga, 20 goles para el decano. Le va a pegar Velázquez, sector izquierdo de Chile, la Prida viene al centro, el punto del penal, cabezas a gol... Gol de Belgrano, de Córdoba, centro de Velázquez, y entró Lema, como una tromba, en el borde del área chica, metió el cabezazo abajo, inatajable, para Cristian Luquetti, sobre el arco de la calle Chile, lo empata Belgrano, de la única manera que lo podía empatar, por una pelota aérea, Lema pone el empate, a los 15 minutos, fue la niña fea para Atlético. 1 a 1, el partido ante Belgrano. Era el arma que tenía Belgrano para poder marcar en la noche de hoy. Hablamos de que tenía centrales muy altos, hombre de gran porte, y uno de ellos fue Lema, que saltó arriba de todos, metió un frentazo inapelable para un Luquetti, y que no salió, la pelota de Pique Anzuelo la cambió por gol, el central de Belgrano, pero todo arrancó con una displicencia de Bisalba, al perder una pelota por el sector izquierdo, eso derivó en el córner, y me parece que de manera injusta, no empata Belgrano, que ahora se anima más. Gol en el círculo central, la va tocando para el bebé, Guillermo Acosta, levanta la cabeza, abarica la cancha mal, le vuelve a quedar Acosta, la juega para Di Plácido, que va por la calle 7, de nuevo para Acosta, me gusta esta, se mira Acosta, llega a la línea, después lo tiró el centro... Gol en el Pulga, gol... 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 Gol del Pulga, Gol del Pulga, Gol del Pulga Tucumán, Gol del Club Atlético Pulga Tucumán, el centro del bebé, Guillermo Acosta, y una corajeada memorable, el hombre de banda del río Salí, se fue hasta el fondo, tiró el centro, y el Pulga, el 7 Bravo, arrojándose de palomita, el hombre de los goles del ascenso del 2008, de los goles en primera división, del gol de mitad de cancha independiente, de los 100 goles, del pase para el gol de González en la boca, el Pulga Rodríguez gobernador de Tucumán, el Pulga Rodríguez lo más grande de Atlético, el Pulga sobre la hora, sí, Atlético Tucumán 2, Belgrano 1, Atlético quiere Copa Libertadores, y sí, la merece, porque tiene el 7 Bravo, porque lo tiene el Pulga, Atlético Tucumán 2, Belgrano de Córdoba 1. Y después de este emotivo relato de mi compañero J.J., que va a decir la euforia, la locura que hay en el estadio, porque el gol llegó sobre el final, al intento, a las ganas de ganarlo, la tuvo siempre Atlético, inclinaba la balanza a su favor, hacía agua, la defensa de Belgrano, de no haber sido problema, por ahí, el gol llegaba un poco antes, ya grande, lo de el bebé Acosta haciendo un surco, por el sector derecho, un centro de la medida, por eso el reclamo de Olave, porque los jugadores se habían quedado sin piernas, sus compañeros, y llegó casi para meterse con pelota y todo el Pulga Rodríguez, y Atlético llega a los 27 sobre la hora, el quinto del Pulga, el hogar Atlético, ya se termina el partido, casi 49, no va más, dicen los hinchas, se va a terminar el juego, sí señor, final del partido, una euforia tremenda en el estadio monumental, por el Pulga, qué grande que sos, qué grande que sos, del hombre de Siboca, tan pequeño de físico, pero tan enorme futbolista, el 7 bravo de Atlético, que apareció dos veces, para darle el triunfo al decano, para provocar esta locura, en el estadio monumental, en este domingo, en el que Atlético sigue soñando, con el mate lleno de ilusiones, Valdecano buscando la Copa Libertadores, y por qué no, coraje le sobra, huevos le sobran, a este Atlético, de un corazón enorme, de un público que ha venido hoy, a llenar el estadio monumental, y que se lleva, esta felicidad suprema, esta alegría interminable, este triunfo que le han ofrendado, estos 11 gladiadores, con el Pulga Luis Miguel Rodríguez a la cabeza, Atlético le ha ganado Belgrano, queda uno de estudiantes, y por qué no soñar, por qué no seguir ilusionado, con ese sueño, de estar en la Copa Libertadores 2017.